Pues buenas tardes a todos, soy Traxion y sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. No pude lanzar esto ayer, así que bueno, tengo que grabar hoy. En el caso, sed bienvenidos, perdón, no se habla en infinitivo, eso es una puta mierda. Y bueno, en este diario de desarrollo nos hablan de las operaciones. Así que vamos a echarle un vistazo, hay bastantes, simplemente es nombrarla así que sepáis un poco cómo funcionan. Ya sabéis lo que nos piden, que es que tengamos básicamente un operativo y que nos van a pedir unos recursos mínimos para conseguirlos, que bueno, representan un poco pues un tiempo de preparación en el que tardarán en lanzarse esas operaciones y bueno, tardarán otro tiempo en llevarse acá. Dicho lo cual, empieza en el diario de desarrollo hablándonos del nuevo launch. Recordad que se lanzó hace relativamente poco y que bueno, parece que está dando lugar a problemas, está teniendo bugs, etcétera, entonces se lanzó un hotfix hace poco, el parche 1.8.1, pero parece que sigue habiendo pues todavía más problemas y quieren lanzar otro hotfix a principios del mes que viene, ¿vale? Esperemos que hacia finales del mes que viene llegue la expansión, pero la verdad es que tiene pinta de que se va a ir para principios del año que viene. Lo cual tampoco está mal, teniendo en cuenta que el mes que viene tenemos que tener Federations y Jiren 1.3 de Imperator Rome, así que en cualquier caso vamos a estar ocupados, pero que bueno, que me hubiera gustado estar jugando a todos estos navidades como es lógico y como nos hubiera gustado a todos, ¿no? En fin, nos dicen eso, ¿no? Que las operaciones requieren al menos un agente para llevarse a cabo y que algunas van a pedir más de uno, ¿vale? También tienen que tener algún nivel de red desarrollada previamente, pues supongo que es lo lógico, ¿no? Aquí de hecho lo vemos, ¿no? Nivel de red de 30, 3 agentes, nivel de red 50, 1 agente, creo que es lógico, ¿no? Que haya habido primero un desarrollo de inteligencia previo en la región que sea, ¿no? O sea, porque si no es por eso, no tenemos información en absoluto sobre la región en la que vamos a operar y tampoco es plan. Así que bueno, pues nos piden una cantidad de agentes, una cantidad de red, ¿vale? Y unos días para prepararse, ¿vale? Las operaciones, todo lo que necesitan es algo de preparación antes de lanzarlo. Esto normalmente va a ser producir equipamiento, agentes o coste en la industria a lo largo del tiempo. Pues bueno, esos días de preparación, como nos dicen, dicen que es una representación abstracta de dedicarle economía a estas actividades, ¿no? Aquí estamos viendo misión de sabotaje, ¿no? Cómo utilizan la resistencia local para extraer recursos que te ayuden a tener la operación en marcha con 250 de equipamiento, ¿no? Es una forma de conseguir el equipo. Dice que una vez la preparación se haya terminado, hay varias fases. La normal va a ser la de infiltración, que tiene que hacer... O sea, van a ser tres fases normalmente. De infiltrarse, hacer el trabajo e irse de... Exfiltrarse, ¿no? Supongo que es... Exfiltrarse está bien dicho, porque infiltrarse está bien dicho. Y eso son... Perdorar. Son las tres fases, ¿vale? Y que, bueno, las podríamos ir siguiendo. Y... Y bueno, aquí tenemos las siguientes fases, ¿vale? Infiltración. Dicen que son operaciones marcadas por el tiempo, que nos darán beneficios a lo largo del tiempo. Hay distintas, ¿vale? Infiltrarse en el ejército te... Consigue que meter a un agente dentro de las fuerzas enemigas y te da más información de sus ejércitos, de sus tecnologías, etc. Infiltrarse en el tema naval... Cojones con las obras, tío. Lo estáis oyendo, tío. Es como si estuvieran matando a alguien. Infiltrarse en la... En el... En la armada naval. Pues básicamente lo mismo, pero en vez del ejército te va a dar información sobre las flotas, los barcos, etc. Infiltrarse en la fuerza aérea, pues lo mismo, pues en la fuerza aérea. Infiltrarse en el gobierno civil. Nos va a meter a un tipo en el gobierno enemigo y nos va a dar más inteligencia sobre su producción, sobre sus edificios, etc. Hacer contactos con la resistencia. Nos dará un contacto local en una zona de resistencia y nos ayudará a aumentar el crecimiento de la resistencia. Bueno, pues interesante. Hay más operaciones. Borrar... Borrar, no, perdón. Robar planos. Planos de arquitectura. Dependiendo del resultado y qué tipo de infiltración hayas hecho, puedes conseguir bonus a la investigación, estar más adelantado en el tiempo o desbloquear completamente alguna tecnología. Ostras, bastante, bastante chulo. Sabotaje a un objetivo. Utilizas tus contactos en la resistencia local para fortalecer y hacer un sabotaje en el área objetivo, ¿no? Aumentar la resistencia, pues aumentas o refuerzas la resistencia local y capturar encriptaciones, algo así. Dicen que es el viejo truco de robar el enigma. Dicen que capturas pistas de las encriptaciones enemigos y ganas progreso a la hora de craquearlo. Requiere que tengas un departamento de criptología. Asalto coordinado, pues nos permite hacer asaltos aéreos y lanzar un ataque sorpresa. Dicen que quieren poder simular cosas como Pearl Harbor y la devastación que los alemanes lograron ante las filas soviéticas en la operación de Barba Roja. Quien representan es un poco, ¿vale? Y plantear inteligencia falsa. Te permite crear tropas falsas para engañar al enemigo. Estas tropas son como... Parecerán divisiones regulares para el enemigo, pero desaparecerán en el aire si el enemigo gana inteligencia completa o entra en combate con ellas, ¿vale? No consumen recursos y tampoco pueden capturar territorio. Las tropas falsas trabajan como las de tus no aliados, pero cada nación necesita elegir dónde aporta información falsa. Bueno, pues interesante, ¿no? Aquí estamos viendo algunas tropas falsas, si no me equivoco. Tiene ese ojo. Va a ser interesante, ¿no? Que entren en contacto con ellas los enemigos y digan, coño, pues aquí no había nadie, ¿no? Me han... Hemos sido engañados. Y rescatar operativo cautivo. Bueno, pues esto ya lo hemos visto, que los operativos pueden ser hechos cautivos y podemos realizar operaciones para rescatarlos. De otro modo, pues acabarán siendo ejecutados o se acabarán suicidando. Y dicen que tienen más cosas que revelar al respecto en la siguiente operación... En la siguiente... En el siguiente diario de desarrollo. Y finalmente concluyen el diario de desarrollo diciendo que quieren poder representar algunas operaciones históricas que se llevaron a cabo durante la guerra, ¿vale? Un caso de ellas son las fuerzas que trabajaron con la resistencia en Francia y en Yugoslavia. Y, bueno, que por ejemplo, si Alemania ocupa la religión de Telemark en Noruega, ahora pueden tomar una decisión en la que empezarán a producir agua pesada. Esta decisión se llevará a cabo en un determinado periodo de tiempo y si la termina, Alemania conseguirá un buen bonus a la investigación nuclear, ¿vale? Así que esto fue una operación histórica que se llevó a cabo, pues, durante ese año. Bueno, aquí lo estaríamos viendo, la operación Gunnerside, o Gunnerside, no sé cómo se llamará en alemán o en noruego, pero bueno, tenemos el nombre famoso por el que se la conoce, ¿vale? Gunnerside. Un bombardero modificado soltará un pequeño grupo de comandos noruegos en el área para que se reúnan con el equipo que va en avanzada y con la resistencia local. La seguridad en la planta va a ser laxa y tenemos un miembro de la resistencia dentro que nos ha dado información de los horarios de las patrullas. Una vez dentro, nuestro equipo plantará explosivos y dejará evidencia de que esto fue una operación militar regular. El equipo se dividirá y bien se unirá a la resistencia local o intentará volver a las fases aliadas, ¿no? Aquí vemos los tres puntos. Entiendo que el bonus de terminar una operación de este tipo, pues, como hemos dicho, va a ser bastante bueno, ¿no? En este caso hemos visto que los alemanes conseguirán un buen bonus a la investigación nuclear, así que en cualquier caso yo supongo que nos interesa hacer este tipo de operaciones siempre que podamos. Obviamente, como veis, nos pide equipamiento, nos pide equipo de apoyo, nos pide, supongo que, un par de bombarderos, así que los tenemos que destinar a esta operación, ¿vale? Dice que, de todos modos, cualquier país con una inteligencia, una agencia de inteligencia en guerra con Alemania puede intentar sabotear la planta de producción si hay cierto nivel de resistencia en Telemark. Esto permitirá al jugador alemán defender con éxito al tener el tema de la resistencia bajo en ese área. Históricamente, esto va a ser muy interesante conocerlo, entonces, ¿cuáles van a ser las operaciones históricas que hay? Porque en este caso, como vemos, el jugador alemán, al ser consciente de que se le puede hacer la operación Canenside, pues, puede decir, mira, me encentro en que haya poca resistencia en el área de Telemark y jamás me van a poder hacer esta operación, ¿no? Así que, en ese caso, es interesante. Históricamente, los británicos hicieron bastantes operaciones para denegar a los alemanes el agua pesada y la más exitosa fue la operación Canenside que completamente demolió la planta a través del uso de explosivos plantados por una pequeña unidad de comandos, ¿no? Y esto va a ser la base de nuestras operaciones históricas. Dice que va a haber más operaciones históricas como los asaltos alemanes de capturar o asesinar a Tito o de liberar a Mussolini. Pues, bastante bien. Dice que la semana que viene nos veremos con las colaboraciones. Vale, pues yo creo que la mala noticia aquí dentro de lo que cabe es que empieza a ver bastante difícil que se lance este año. Teníamos confirmación de que tanto el 1.3 de Imperator Rome como el Federations llega este año y en principio Paradox sigue en pie con todo esto. Quizá incluso veamos hoy que es jueves una fecha de lanzamiento de Federations un trailer de lanzamiento o alguna cosa similar no lo sé o si no como muy tarde yo creo que la semana que viene para lanzarse a principios o mediados de diciembre. Y de Imperator Rome pues también estamos un poco a las venir yo creo que queda muy muy poquito de anunciar del patch 1.3 y estamos simplemente esperando la fecha de lanzamiento. Poquito más chicos muchas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo. Chao chao.